Y dar comienzo a este partido, pelota al aire, arranca el encuentro, primera posesión es para Libertad, la tiene Juan Brusino, la marca es de Maldonado, va la cortina de Jeremia Macei, ahí llega para Macei, rápido arma el lanzamiento, va de 3, 3, triple, va por línea final, lo quiere encontrar Clemente, logra agarrarlo, la saca para Calvo, Solito, va de 3, 3, triple, ya se corrió el campo atrás, la bola para el local, Clemente, Solito en 45, va de 3, 3, triple, se muestra Brusino, en el eje Brusino, encuentra el lugar, va en penetración, bandeja, doble, doble, doble de Libertad, 6 segundos, va Bildosa, Vieta, pasito para el costado, lanzamiento de 3, 3, triple, de equipo verde, Bildosa, para cortina de Amicucci, Bildosa encuentra el espacio, va de 3, 3, triple, va tanto, es la saca para Ramón Clemente, que arma de 3, 3, triple, Kevin Hernández, pelota al aire, frente a Calvo, 8 segundos en el lanzamiento, Macei, adentro, Macei, doble, 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 doble de Libertad, flotada para Ruiz, logra rescatarla, pero complicada, y la roa, Balbi queda mal donado, bandeja, doble, doble, doble de Ferro, sigue Zaglietti, frente a Alessio, 6 segundos, Zaglietti, con el doble largo, que no rebote, que lo agarra Goldenberg, lanzamiento de Goldenberg, doble, doble, doble de Libertad, en las manos para Balbi, pasa por atrás de la cortina, revierte con Clemente, pasito para atrás, lanzamiento, 3, 3, triple, Sá, con el lanzamiento, que no rebote, que le cae al mismo Bildosa, la saca para Goldenberg, rompe Goldenberg, a la punta, Bildosa de 3, 3, triple, Cuello, para Kevin Hernández, va Cuello, por línea, de fondo, doble, doble, doble de Ferro, y ahí se equivoca Kevin Hernández, roba a Bildosa, 3 contra 1, y roba a Lucho, tantos, ay, 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 para dónde va, partidito de ping pong por ahora, solito, mal donado, va de 3, 3, triple, frente a Zaglietti, tiene ventaja, física, la saca para Kevin Hernández, tanto, solito, va de 3, 3, triple, señor, 3 más para el verde, pasa Zaglietti, para Bildosa, de 3, 3, triple, al eje para Bildosa, amagaba Bildosa, quedó con Calvo, ahora sí lanza Bildosa, de 3, 3, triple, apretado contra la línea de medio campo, Clemente, mira, el aro, va al lanzamiento de Ramón, de 3, 3, triple, denle la llave a Ramón Clemente, es el dueño del ferrocarril oeste, ay, Bildosa el triple, no, que responde Bildosa, con el triple, Massey para adentro, la bandeja, que no rebote, que lo luchaba Massey, el lanzamiento de Bildosa, de 3, 3, triple, sobre la chicharra y final, final del partido, se lo lleva Ferro, en un gran, pero gran último cuarto, lo gana el local, 92 a 86. ¡Gracias!